Le sonará raro, pero Teruel ha dejado de ser Teruel 36 veces este año. Para ser, por ejemplo, el escenario de una serie de escalada, un banco de pruebas de un nuevo modelo de coche, o paisaje de época de una ficción. Si la provincia turolense fuera una productora, habría generado dos millones de euros y muchos figurantes están adquiriendo experiencia. Puede ser un páramo donde anidan nuestras peores pesadillas. O todo lo contrario, un paisaje soñado con casas de lujo y que evoca al Edén. Teruel ha tenido este año 36 vidas, una por cada rodaje. La más repetida aseguran que es esta. 20 anuncios han convertido en virtud estas carreteras secundarias donde sucede esto. Un silencio y una tranquilidad que son extras también muy demandados. Nunca se había cortado una autovía durante 20 kilómetros, durante 12 horas en ningún punto de España y lo conseguimos en Teruel. Y ahí fue donde empezamos a ver la necesidad de la creación de la oficina fílmica, ya que ya estuvimos mano a mano trabajando con ellos y ya vimos que tenían una serie de necesidades. Salir en los títulos de crédito es tan valioso que ha dejado en la provincia turolense dos millones de euros. Unas cuentas que suman 9.500 noches de hotel, 284 días de rodaje, más de 300 figurantes e incluso carpinteros, electricistas o albañiles que ahora pueden decir que han hecho una película. Tres series internacionales y un largometraje llevan ya en 2022 el sello de Teruel. Para saber más hay que esperar a los estrenos, bueno, salvo algunos vecinos, de esa productora llamada Teruel. ¡Suscríbete al canal!